Bueno, nos encontramos en el Club Belgrano con Aníbal Mateján. ¿Puede contarnos un poco la visita al partido de Merlo, cómo lo recibió la gente? Bien, muy bien, muy contento. La verdad que con mucha hospitalidad. Así que, nada, venimos a pasar un momento con los socios, con los hinchas. Siempre decimos que la gente nuestra, la gente de Boca, es el corazón de nuestro club. Así que agradecerle tanto lo que nos dieron y lo que nos apoyan. Y bueno, venir a contar un poco el proyecto deportivo que tenemos. Así que contarle un poco a los hinchas y a los socios de la propuesta nuestra. Y bueno, todo lo que podemos darle deportivamente al club. ¿Es la primera vez que viene a Merlo? No, ya he venido varias veces. Tengo familiares acá, así que sí, he venido un par de veces. ¿Qué le parece la vuelta de Carlitos TV? Bien, la verdad que creo que ha sido una satisfacción para nosotros. Lo estamos disfrutando permanentemente. Así que bueno, apoyándolo a Carlitos. Y bueno, esperemos que nos puedan dar una alegría a fin de año. Todavía falta un poco. Creo que van por buen camino. Pero muy contento, muy contento porque vino, está con muchas ganas, con mucha alegría. Y se nota, se nota dentro de la cancha. Así que bueno, esperemos que nos pueda seguir alegrándonos así. ¿Qué siente a pesar de que no sigue en el club el cariño de la gente? Sí, la verdad que uno siempre, permanentemente en todo lado donde va, bueno, ahora el hecho de venir acá, la gente, el afecto que hay por nosotros, siempre, quieras o no, la época que jugamos, marcamos historia y bueno, eso la gente lo recuerda con un gran afecto.